Rocker, el constructor, la pioneer, la pioneer Señor necesita un larrastra, ojo bucanerotes Llama a Arby que viene el coco El coco llega para repartir las hostias y vamos a craftear Pum, hostia pum, fábricame la Airdress Se viene la CitizenCon y nos vamos a mandar un tremendo chuletón Esta Citizen viene la gol, esta Citizen viene la gol Esta Citizen viene la gol, esta Citizen viene la gol Esta Citizen viene la gol, esta Citizen viene la gol Rocker, el constructor, la pioneer, la pioneer Señor necesito un larrastra, ojo bucanerotes Llama a Arby que viene el coco El coco llega para repartir las hostias y vamos a craftear Pum, hostia pum, fábricame la Airdress Se viene la Citizen con y nos vamos a mandar un tremendo chuletón Esta Citizen viene la gol, esta Citizen viene la gol Star Fittisen viene la GOM Star Fittisen viene la GOM